Un enemigo ya conocido que prácticamente sale en Soul Knight Como pueden ver acá esta es la forma oscura del maestro ebólico Y aquí se ve el maestro ebólico como un NPC Y ya sea que podamos hablar con él o podamos conseguir cartas o algo por el estilo Primero que nada quiero recordarles que están los sorteos de Soul Knight Prequel En lo cual vamos a estar dando veces a los ganadores con lo cual pueden comprarse una skin También aquellos que ganen dos veces pues les vamos a dar el pase con el que pueden debloquear la clase animante Es tan simple participar como dejar un comentario y también estar suscritos A todos aquellos que dejen un comentario en los últimos videos de la semana de Soul Knight Prequel Van a estar participando y cada comentario en un video diferente va a ser un nombre con el cual van a poder participar Así que suerte y el lunes los estaré anunciando Primero que nada decirles que ya creí el Discord al cual pueden unirse Y en este pues vamos a estar jugando partidas multijugador Así como también vamos a estar enviando algunos memes Este acá se los dejo en la descripción Ya hay varios que se han unido y aquí han estado chateando todo el día La verdad que se acumula un montón de mensajes Y pues la verdad que está bastante bueno para jugar partidas multijugador entre todos Y pues algunos que otros consejos Ayudar a farmear experiencia también Pero bien se los dejo en la descripción Y ahora si vamos al video Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos en Soul Knight Prequel Y vamos a ver los nuevos enemigos que se nos vienen a la nueva temporada Prácticamente ya habíamos visto lo que son los jefes Vimos el mapa y también donde es que van a aparecer estos niveles en el mapa Y ahora pues vamos a ver cuáles son estos enemigos que vamos a enfrentar En la mazmorra de cada uno de estos jefes Vamos a ir viendo unos por unos Y pues acá vamos a ver los primeros Que son con el primer jefe Que tiene ahí como dos tipos machetes Estos de carne o dos hachas Y acá podemos ver a los enemigos que van a ir apareciendo Que vemos que uno anda en un rinoceronte Uno anda en un tigre Uno está con arco Y pues ahí tenemos los de espada y uno con hacha La verdad que se ve bastante bien este diseño Me gusta más que todo el del tigre y el del rinoceronte Porque prácticamente andan montando ahí Pues supongo que van a tener más velocidad Quizás el del rinoceronte pues va a tener un tambor ahí Como se ve para potenciar a los demás aliados Los siguientes enemigos son con respecto al jefe del dragón Ya de por si el jefe del dragón es original Por el hecho de que es un dragón Y ahora que sea estatua pues lo hace así más original y más llamativo Y los enemigos hay varios de estos que podemos ver Que también pues se asimilan que son estatuas Y que van a recobrar vida o algo así Está bastante original Más que todo los primeros que me llega a su diseño Que prácticamente son unos tipos leones Y están bastante chulos Luego tenemos los enemigos del tercer jefe Que este prácticamente es como un tipo mago Un chamán Estos enemigos me recuerdan bastante al bioma del bosque Donde aparecen los goblins o los duendes Ahí que prácticamente andan lanzas y todo lo demás Pero se ven bastantes originales Acá pues incluso vemos unos que si no estoy mal ya está O sea ya lo hemos visto en este mismo bioma Creo que es el del bosque Pero bueno estos enemigos son los que van a salir junto con este jefe Luego tenemos el siguiente jefe Y este es un tipo general Así como una armadura La verdad que está bastante chulo Es así al estilo samurai Y acá vemos a los diferentes enemigos que van a salir Que pues ya se suponía que estos vendrían con armadura Se ven bastante geniales Porque bueno tienen lo del arco, la espada Hay unos tipos fantasmas que la verdad que se ve chulo Puede que sea que salga en la zona de descanso Donde aparece un enemigo más fuerte Y de ahí pues están los otros que también se ven como tanques Están bastantes originales la verdad Y ya de por si al final tenemos a un tipo león No se como se llama este tipo de animal Que bueno supongo que sobre esta región de China Que he visto unas estatuas que tienen así Y como vimos también este el anterior jefe El de la estatua Prácticamente también tiene este mismo diseño Solo que este si ya bueno es como en vida No es como estatua Y la verdad que está bastante chulo Y ya por último de los más interesantes Quizás el jefe final ya de esta nueva temporada Acá vemos que es uno tipo dragón oscuro Este parece prácticamente Voxila Y ahí se ven todos los demás enemigos que van a salir Que son oscuros Me recuerda también un poco a Barkolin Este lo que es los colores que tienen Pero los de aquel son morados Y al parecer quizás este jefe va a tener una transformación Puede que esa transformación sea cuando ya esté en el modo badass Que este enemigo se va a volver más fuerte Y la verdad que se ve bastante original Me gusta más este su segundo diseño Que se ve todo verde ahí Y a los otros pues los enemigos Si este están un poco raros Pero es lo original porque así hay variación de enemigos Y por último tenemos a un enemigo ya conocido Que prácticamente sale en Soul Knight Como pueden ver acá Esta es la forma oscura del maestro ególico Cuando recién lo añadieron a Soul Knight La verdad que está bastante genial Yo subí un video desbloqueándolo en Soul Knight Fue uno de los más vistos Y acá pues en ese video se ve la forma oscura De este maestro ególico Que es esta que podemos ver acá Este ya pues cuando él ya lo desbloqueamos Se vuelve normalito Ya no tiene esta forma oscura Y la verdad que está bastante chulo Yo decía que tal vez este no era enemigo Por el hecho de que hay una imagen De lo que va a ser prácticamente el nuevo lobby O la nueva sala Que vamos a tener ahí para andar nosotros Y aquí se ve el maestro ególico Como un NPC Que ya sea que podamos hablar con él O podamos conseguir cartas O algo por el estilo Pero no se ve malvado Puede que solo sea algún evento Así como el Berserker Que pues para conseguir su carta Tengamos que pelear con él Y se transforme en esta forma O tal vez desbloqueándolo Vamos a tener que luchar con él Así como en Soul Knight No sabemos pero bien Eso es lo que me llamó la atención Digamos a ustedes que les parecen Todos estos enemigos Si hay algunos que les llama la atención La verdad que a mí El que más me llamó la atención Es el maestro ególico Y también el dragón de piedra Pero bueno No me alargo más Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós